Cuenta una leyenda china que el abuelo de la luna baja cada noche a la tierra para atar el extremo de un hilo rojo invisible a las muñecas de los recién nacidos que los une a las personas con los que están destinados a encontrarse. El hilo puede estirarse hasta el infinito, puede tensarse, enredarse, pero nunca podrá romperse, porque lo que ha estado unido jamás podrá estar separado. El hilo que unirá vuestras alianzas simboliza ese hilo rojo que os une a vosotros, desde siempre y para siempre. Tamara, Josín, enhorabuena por haber encontrado el otro extremo del hilo rojo. Receta MasterChef para una familia feliz Para hacer una familia nunca te deben faltar. Los siguientes ingredientes no te puedes olvidar. Caricias, mimos y besos, en abundante cantidad, bien mezclados con dulzura, cariño y complicidad. Respeto, tolerancia y mucha comunicación. En algunas ocasiones agregar también perdón. Tamizar las diferencias con algo de comprensión. Evitar que se hagan grumos de pelea y mal humor. Luego llevar al horno, sin descuidar su cocción. Desmoldar con paciencia y espolvorear con amor. Mamá, Josín, estoy feliz de formar parte de esta familia. Os quiero mucho. Transmoldar con paciencia y espolvorear con amor. You help me find my way when I'm searching Brighten up my day when I'm hurting You're the anchor I'm holding tight on to You are my home away from home Home away from home Home away from home Home away from home